Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que olvidaré Oye esa canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Y nada más te doy Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco Calma, corazón y vida y nada más Calma, corazón y vida y nada más Calma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Gracias por ver el video